Bueno, sí, ha habido mucha especulación en el centro, pero ahora estamos viendo la realidad. En mí, el día a día me llamaron, pues yo me hice presente, porque yo estaba seguro que necesito ponerlo, y por lo tanto es un llamado a todos los médicos, de no dejarse llevar por las noticias que intervienen, no dejarse llevar por los mitos y realidades que al final, pues, veremos la realidad, pues, cuando han sido vacunados cantidad de personas en nuestro país, y la mayor parte de las personas nos han presentado también un dolor de brazo, un dolor de temperatura, malestar general, que al final, pues, ha pasado, pues, sin mayores efectos colaterales, se han llamado, pues, a toda la población, que cuando les llame para su altura, que acepten la vacunación.